La voz de... Julio César Noragüena Pedro y John Uno se queda, otro se va de la competencia Y esa decisión, y esa decisión recae sobre su entrenador Gianmarco, dos estupendas voces Es su equipo, solo se queda con una Porque Jaquiel salva esta noche Quiero dejar muy en claro que me siento obviamente muy orgulloso De cada uno de los chicos de mi equipo Gracias por su entrega Y sobre todo por su capacidad de escuchar Esta carrera es de paciencia y es un largo camino Para poder llegar a donde uno quiera llegar Como cualquier carrera Yo voy a elegir a esta persona Básicamente porque yo creo Que esto es una competencia Y como ya dije en un su momento La persona que gana esta competencia Está compitiendo por un sitial Como profesional dentro de la música Esto no es una competencia de un concurso de colegio De quien nos cae mejor No es una competencia de un concurso del barrio Que hay que va acá, que gane el que mejor me cae No Porque el día de mañana El ganador, repito, de este concurso Va a firmar un contrato discográfico Con una compañía como es Universal Como lo hizo Daniel Lazo Daniel Lazo ganó la voz Perú Ok Y Daniel Lazo El Lazo nos representa No solamente en el Perú Daniel ya viaja a Ecuador Ya se promoció en otros países Y para eso se necesita una voz Con ciertas características Y una poca de grasa Y otra cosita Exactamente Así que A quien salva, Gianmarco, esta noche Solo una voz Se queda en competencia Que difícil es este programa A quien crucificamos A Barrabás O a Jesucristo A Jesucristo O a Barrabás Yo lo quiero Yo lo quiero ver como un futuro musical Con disciplina Vamos, vamos, Gianmarco No me quiero dejar llevar por mis emociones Quiero hacer lo más neutral posible Yo creo que en esta competencia Debe seguir Pedro Tagle Pedro Tagle Es salvado por su entrenador Sigue en competencia Sentimientos encontrados Sin duda Pedro Felicitaciones A celebrar Este chico de acá Claro que sí, Gianmarco ¡Gracias! 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 Me quedo Me quedo muy tranquilo, John Y quiero transmitirte Esa tranquilidad Porque Hoy en día podemos decir Que seguimos teniendo Primero como amigo En ti Tenemos un gran ejemplo de ser humano Eres una persona que ha logrado Salir de muchas cosas Lo sé Me lo has contado Hoy día hemos visto un poco de ti Eres un tipo que enseña Y que da lo mejor de su corazón A nuestro país Te felicito John Ya lo dijo tu entrenador Haces una labor increíble Sigue enseñando Sigue demostrando tu talento Y te volveré a ver En otro escenario Pero estoy seguro que me voy a encontrar contigo Brevemente Si te quieres despedir De tu entrenador Y de esa manera Le brindamos un gran abrazo A la distancia A toda la gente De Ayacucho De donde viene John Que ha hecho una estupenda labor A la distancia Bien Dü bunu Pues уют Un gran� Hidro En Un gran� Hidro